Esta misión ha sido algo para todos muy grande, algo en lo cual nosotros podemos aportar en el arte de curar y amar. Enfermería quiere decir abnegación por la profesión, dedicación. La enfermería yo creo que es un ejército amplísimo en el mundo y hoy por hoy, frente a esta pandemia, estamos dándolo todo. Los inspira Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna que dedicó sus saberes al cuidado de los heridos en la guerra de Crimea. La esencia de aquella mujer apasionada por el enfermo y su entrega a pesar del peligro, se transmuta hoy en quienes ejercen la profesión en los complejos tiempos de coronavirus. Días alejados de sus rutinas familiares, asistencia constante y desvelo ante las posibles complicaciones, funciones diversas para hacer eficiente la atención al paciente. Esa es la realidad que hoy resume la vida de los 507 licenciados en enfermería que en Granma están directo a la atención a enfermos por infecciones respiratorias y los que se encuentran en centros de aislamiento. Ha sido una pandemia a la cual nos hemos tenido que enfrentar, el dar de nosotros para poder ayudar a los seres humanos a tratar todos de salir de esto, es algo inmenso, es algo muy grande, en lo cual tú te creces, te creces mucho. La enfermería cubana ha puesto en alto el nombre de la mujer que marcó el camino de esta profesión en la modernidad. Florence Nightingale resurge en esta nueva lucha por la humanidad. En su tiempo fueron balas sin fundamento las que cegaron la vida de cientos de personas. Hoy un virus trata de dejar en silencio al mundo y ante la tristemente célebre pandemia se ha crecido la mano de enfermeros y enfermeras. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.